Buenas tardes, mi nombre es Rubén Soto Junior, primero que nada agradecerles por entrar a este vídeo, el día de hoy les voy a presentar, bueno ya se trabajó hoy, se hizo un avance al nuevo proyecto, una S10 que es esta, les estaré dejando una foto por aquí mismo del antes y el después, le quitamos lo que fue los fender, la parte de enfrente, la lámina, la cabina, asiento, de hecho la cabina está, así que les estaré dejando todo lo que le hicimos mi papá y yo desde que le empezamos a quitar las puertas a la cabina hasta el resultado de ahorita, así que espero que les guste el vídeo y los veo al final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!